25 de marzo la anunciación del señor esta fiesta es de origen oriental y pasó a roma en el siglo 7 con el título de anunciación del señor desde el principio se consideró esta solemnidad entre las fiestas del señor más que la virgen maría el protagonista es el hijo de dios cuya concepción anuncia el ángel la fecha escogida no se presenta para que esta fiesta sea solemnizada siempre cae en cuaresma y a veces durante la semana santa festejar la encarnación del verbo de dios en maría desentona con la temática cuaresmal si se hace mención es por el recuento de los meses de expectación a partir del nacimiento de jesús si bien es cierto que cristo es el protagonista de esta solemnidad no se puede dejar a la virgen maría en el olvido en la anunciación ella es la destinataria la que pregunta y la que da la respuesta generosa de su cooperación es por eso que la iglesia honra también a maría medita sobre el sí pronunciado por ella y profundiza el sí del verbo de dios he aquí que vengo a hacer o dios tu voluntad